Sol, agua, arena, baile y mucho más es lo que ofrece San Miguelito, ubicado a 45 kilómetros de San Carlos en Río San Juan y 248 kilómetros de Vanagua. Este municipio cuenta con un bonito muelle donde es normal disfrutar además de expresiones folclóricas. Si quiere disfrutar de las aguas del Cocibolca, del muelle de San Miguelito puede abordar una lancha que en solo 10 minutos lo llevará al Boquete, una pequeña isla de harinas blancas. Tenemos por lo menos caminatas en la isla, tenemos lo que es el balneario, tenemos comida, de todo tipo de comida, hacemos tour en panga, hacemos torneos de pesca, torneos de voleibol de playa, muchos deportes para los niños, los últimos días se hacen piñatas para los niños con premios, sorpresas. Además, tienen cultivo de algunas frutas, practican pesca y cuentan con una diversidad de fauna, entre ellos los famosos monos congos. Pero si prefiere refrescarse en las aguas de un río, el camastro podría gustarle. Está ubicado a 4 kilómetros del empalma de San Miguelito. Es un río muy visitado por las personas del alrededor, igualmente a veces vienen personas de otros lugares a disfrutar. Hay lugares donde es más profundo, hay lugares y para la Semana Santa vienen muchas personas a disfrutar de esto. Aquí, los niños y jóvenes seguro se la pasan bien. Sí, está muy bonito para que vengamos y pueden venir también los que quieran porque es público, todo el mundo puede venir a refrescarse aquí. Yo creo que es un lugar muy bonito, ¿verdad? Porque en primer lugar aquí vienen muchas familias, vienen a recrear, vienen a hacer un poco de deporte y a distraerse un poco, ¿verdad? Más que todo en esta época de lo que viene ya la Semana Santa. Entonces, es un lugar muy apetecido para venir aquí a la comunidad. 23.900 habitantes, 923 kilómetros cuadrados, se dedican al cultivo de la yuca, el quequisque y otros productos. Tienen excelentes platillos. Sin duda alguna, San Miguelito es un excelente destino turístico para este verano. Con cámara de Ibis Ortiz, soy Héctor Calero, TV Noticias.